Hoy el Congreso ha aprobado la modificación de la ley de la cadena alimentaria, una ley vanguardista en Europa y que da respuesta a las demandas del sector. Esta ley da respuesta a una demanda histórica por parte del sector agroganadero y vitivinícola de Euskadi, donde se prohibirá la venta a pérdidas y garantizará unos precios dignos por encima del coste de producción, atendiendo así a una de las principales demandas del sector en Euskadi. Una vez más, el Partido Popular sigue apostando por la gresca mediática y la creación de incertidumbres en vez de trabajar y apoyar al sector agroganadero y vitivinícola de nuestro país, creando ruido e inseguridad en torno a su modo de vida y no dando respuestas políticas claras y apoyo institucional a través de las leyes en las instituciones, como hemos hecho hoy los socialistas vascos. Por ello, los socialistas vascos seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas de Vizcaya, Guituzpa y Álava.